De septiembre de 2015 a agosto del presente año, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha recibido 505 demandas contra alcaldías y las instituciones autónomas que se han resistido a brindar detalles de gastos y explicaciones del trabajo a los ciudadanos. Ha subido mucho la demanda a instituciones, por ejemplo a las municipalidades, estamos teniendo ese fenómeno de que las alcaldías están siendo mayormente demandadas por información, incluso algunos concejales de los consejos que son plurales demandan conocer actas o información que es propia de la alcaldía. En el ranking del Instituto, por falta de respuesta a solicitudes de la población, figuran en primer lugar las municipalidades con 55 demandas desde septiembre de 2015 a agosto de 2016. El gobierno central se sitúa en la segunda posición con 15, en el tercer puesto está la Corte Suprema de Justicia con dos, luego le siguen la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas de la República, cada una con una denuncia. Los casos que conocemos en apelaciones, en denuncias, faltan de respuesta, son grandes a nivel de municipalidades, pero también tenemos algunas otras instituciones y entre estas hay algunas instituciones que sobresalen como la Fiscalía General de la República, por ejemplo, la misma Policía Nacional Civil, tenemos instituciones como la Corte Suprema de Justicia. Entre las alcaldías más denunciadas y que tienen procesos de multa, es una que se encuentra en el Departamento de la Paz. Tenemos San Francisco Chinameca, verdad que esta tiene hasta multas, algunas se encuentran en la Sala de lo Contencioso Administrativo, multas que no son pequeñas. Asimismo, el Instituto capacitó durante este año a más de 2.300 personas, entre oficiales de información e instituciones que podrían ser incluidas en futuros procesos de fiscalización. Walter Morán, para Tele2.